y muy bien ahora este flujo másico de acá por si acaso, este flujo másico de acá ¿de qué va a ser? el flujo másico del refrigerante es decir, el flujo másico que va a pasar por dónde va a pasar por acá el flujo másico que entró entró por acá ya se vea frío el flujo másico calienta salió por acá ahora que me pide el inciso B me pide acá la temperatura de salida del aire acá va a entrar lo que es a lo caliente y debe salir acá lo que es frío entonces, ¿qué haría acá? como sé que este es aire tengo flujo volumétrico temperatura y presión de agua con eso calculo lo que es el tema de la masa, para saber cuánto es el flujo másico que va a entrar por ahí por lo tanto, acá ponemos lo que es el estado número 1 así que acá esto por acá pongamos lo que es estado 1 ¿qué tengo el estado 1? tengo lo que es presión, temperatura y flujo volumétrico entonces acá esto voy a poner acá y ponemos tengo lo que es presión presión 1 que es igual a 14,7 así que acá ponemos lo que es 14,7 PSIA ¿qué más aparte? temperatura 1 que es igual a cuánto? que es igual a 160 grados Fahrenheit acá ponemos lo que es 160 grados Fahrenheit y queda más bueno, esto así acá un poco más grande queda más aparte y el flujo volumétrico ¿no? así que acá pongo lo que es flujo volumétrico por lo tanto acá el símbolo sería lo que es la ecuación y el punto de arriba el flujo volumétrico es igual a cuánto? a 33 pies cúbicos sobre cada segundo pongo acá lo que es ecuación 33 pie cúbicos sería acá FT cubo FT cubo sobre cada segundo sobre cada segundo ya ya tengo eso por lo tanto lo que hago ahora sería acá debo comenzar ocupándole la ecuación así que esto ocupa lo que es como gas ideal por lo tanto acá ¿qué ocuparía? la PB es igual a MR ¿se acuerdan que para el primer parcero ocupamos lo que es la fórmula de gas ideal? esta ecuación de acá solo que sin la Z porque no tiene factor de comprensibilidad ocupo esta fórmula de acá de acá que la pongo acá a lo ahí esta es la fórmula que va a ocupar muy bien entonces acá pongo este con más grueso y la diferencia acá cuando el gas ideal acá que tenía tenía volumen y masa ¿no? que tengo acá lo que es flujo volumétrico y acá ¿qué tendría? flujo másico o sea no varía en nada solamente va a tener lo que es unidad de tiempo nada más por lo tanto acá ¿qué hago acá primero? ¿o qué debo hacer? debo encontrar de cuánto es la R de la sustancia ¿no? y como sé que va a ser acá ¿qué va a ser? esto es aire voy a tabla a la tabla ¿qué? a la tabla A1 ¿y qué saco? la R del aire ¿no? así que acá voy a la tabla A1E voy a la tabla A1E voy a ir acá hacia acá arriba muy bien acá lo que es la tabla A1A1A1 acá y acá busco lo que es aire ahí aire y saco lo que es acá el tema de la R ¿no? la R ¿cuánto vale? la R se encuentra acá saco esta R acá muy bien por lo tanto ahora esta acá cortémoslo y la ponemos en la diapositiva entonces acá ahora sí de acá hacia acá y cortemos y pongamos acá en la diapositiva muy bien hacia acá arriba hacia acá abajo muy bien ¿cuánto vale? 0,3704 entonces acá saqué pongamos acá la tabla A1E y acá tabla A1E y ahora sí acá ponemos la tabla sé que la R del aire ¿cuánto vale? tiene un valor y esto pongamos un poco más arriba vale lo que es un valor de 0,3704 pongamos acá 0,3704 y ahora pongamos lo que es la unidad ¿qué unidad tiene acá? la unidad de PSI por cada pie cúbico cúbico entonces acá pongamos lo que es lo siguiente a ver acá PSI por cada FT cúbico no así acá pongamos lo que es cada pie cúbico cada FT al cubo bueno esto acá un poco más gente no se ha parado entonces acá pongamos lo que es y abajo ¿qué va a hacer? va a hacer lo que es Libra Masa por grados Rankin muy bien Libra Masa por grados Rankin ahora ¿cómo convertimos de grados Fahrenheit a grados Rankin? me acuerdo que una identidad lo hicimos pero no me acuerdo cuánto es el factor de conversión si pueden fijarse por favor en su en el grupo creo que había una conversión que hicimos para convertir de Fahrenheit a Rankin creo que se sumaba una cantidad no me acuerdo cuánto se sumaba a ver verifiquemos verifiquemos el grupo creo que el grupo no creo que una esa conversión el grupo ayubantía pues acá pongamos lo que es a ver si pillan la conversión avisen ya no te grabo o sea unidades inglesas no tampoco ven acá no me acuerdo cuánto se sumaba un valor démosle pausa entonces acá lo que hacemos para llevarlo a grados Rankin sumamos lo que es más 460 y tenemos acá lo que es en grados Rankin eso cuánto sale hagamos la prueba sería 160 más 460 620 tenemos acá lo que es 620 grados Rankin por lo tanto ahora con esto a esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? voy a despejar lo que es la masa o también conocido como flujo másico ¿no? esto que acá que está multiplicando ¿cómo pasa? acá pasa a dividir ¿no? entonces ¿qué me quedaría ahora? acá lo que va a quedarme sería lo siguiente copiamos la fórmula la pegamos acá y ahora acá lo que es la masa o el flujo másico ¿no? vamos acá lo que es flujo másico ¿dónde está? la ecuación y ahora sí el flujo másico es igual a P por B todo esto acá borrémoslo igual a presión por volumen entonces acá en vez de volumen ¿qué coloco acá? el flujo volumétrico ¿no? pongamos acá lo que es flujo volumétrico esto acá lo voy a copiar y acá flujo volumétrico esto acá pasa a dividir entonces tengo ahí esto un poco más pequeño color negro y reemplazamos los datos así que acá reemplazamos cuánto vale cada dato sería esto es igual a la presión ¿de cuánto es la presión? 14,7 psi multiplicado por el flujo volumétrico 33 10 cúbicos de cada segundo abajo la R del gas 0,3704 esto acá y multiplicado por la temperatura que es 420 bueno 320 grados ranquina entonces acá y ahora sigamos simplificando cada unidad simplificamos acá lo que es psi de acá ¿con qué? con este psi de la parte de acá ¿qué más aparte? simplificamos lo que es grados ranking ¿con qué? con los grados ranking de acá ¿qué más aparte? aparte simplificamos lo que es el tema de pie cúbico de acá con este pie cúbico de acá ¿qué más simplificamos aparte? nada más ¿qué me queda acá? libra masa de cada segundo entonces lo pueden calcular de cuánto de acá el flujo másico o la masa 2.12 2.12 ¿qué sigue? después del 12 o después del 12 ciento doce 5 ¿y acá? ¿qué tendría? ¿qué es acá? libra masa sobre cada segundo ¿no? bueno hasta acá tengo lo que es flujo másico que va a entrar ¿de dónde? de aire o sea el flujo másico que entra de acá del fluido 1 ese flujo másico acá entra y sale acá ¿qué saldría más aparte? hacer lo que es el estado 2 y acá la salida ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? pongo acá lo que es el estado número 2 hacia acá entonces acá pongo lo que es el estado 2 ¿y qué tengo acá? sabemos que dice acá que son a presión constante la presión 2 acá es igual a la presión 1 por lo tanto pongo acá lo siguiente esto acá lo voy a copiar y pongo acá presión 1 que es igual a presión 2 presión 2 que es igual a presión 1 y vale ese valor de ahí ¿qué me falta ahora? me falta encontrar la T ¿cómo encuentro la T? así que acá ¿qué hacíamos? ¿o qué hacemos? primer paso aplico lo que es la primera ley de la termodinámica ¿no? para encontrar aplicar la primera ley acá lo que hago sería aplicar esto ¿no? o bueno aplicar primero lo que es un balance de masa ¿no? así que aplico este balance de masa copiándolo acá y lo pongo más por acá todo esto acá que vaya más arriba y ahora esto más arriba muy bien balance de masa queda ahí este balance acá que tendría que el flujo másico 1 que es igual al flujo másico 2 ¿no? pongo acá lo siguiente flujo másico de entrada flujo másico 1 que es igual al flujo másico 2 ¿qué más aparte? aplico lo que es la primera ley de la termodinámica ¿no? así que aplico esta primera ley de acá y voy a copiarla y la pongo acá no está bien de acá esto y esto esto y esto copiar y ponemos acá entonces de esta primera ley de acá ¿qué es lo que hago? acá va a ser ¿para dónde? y va a ser para el fluido de aire aire entonces comencemos a desglosar ¿qué desprecio acá? no hay velocidad no hay área tampoco no hay diámetro ni salida en entrada ¿qué desprecio? energía cinética así que acá despreciamos lo que es energía cinética no hay esto ¿qué más aparte? energía potencial no hay altura de entrada tampoco altura de salida ¿qué desprecio acá? energía potencial ¿no? energía potencial vale cero ¿qué más aparte? dijimos que no produce potencia de trabajo porque no es una bomba turbina ni compresor esto vale cero ¿no? ¿y qué me queda acá? me queda lo siguiente por lo tanto acá queda lo que es esto que es igual y el cambio de entalpía muy bien muy bien eso ahora ¿qué hago a partir acá? ¿qué es lo que dijimos ¿se acuerdan? cuando era gas ideal ¿cómo encuentro acá el cambio de entalpía? ¿a qué es igual eso? en gas ideal es igual es igual al cp por el cambio de temperatura ¿no? así que acá lo que haría es lo siguiente eso es igual a lo siguiente acá es igual al cp multiplicado por el cambio de temperatura temperatura de salida menos la entrada ¿no? por lo tanto acá pondría lo que es temperatura 2 menos temperatura 1 ¿no? acá pongo lo que es temperatura 2 menos la T1 y hasta acá alguna duda ¿no? o sea este acá el cambio de entalpía era igual al cp por el cambio de temperatura ¿no? si fuera acá energía interna sería acá lo que es el cb primero flujo másico ya tengo temperatura 1 tengo ahora lo que es acá el tema del cp ¿cómo encuentro el cp? ¿de qué tabla encontré acá? así que esto ponemos más por acá y ahora calculemos el cp para encontrar el cp ¿qué es lo que hacía? entraba con esta temperatura acá y sacaba ¿no? el cp por lo tanto ahora donde está de una vivantía acá donde está que hicimos un cálculo está por acá de la tabla a dos saquemos el cp muy bien y ahora esto acá esto más por acá de la tabla a lo ahí esto por acá y acá se le da interpolación muy bien ya a lo ahí y vayamos voy a la tabla a dos así que acá voy a la tabla la tabla a dos a dos acá están ¿a qué? a ochenta grados Fahrenheit no ¿de cuánto es mi temperatura? mi T ¿cuánto vale? ciento sesenta grados Fahrenheit así que voy a ir con eso entonces voy a la tabla a dos en así que acá en el formulario o en la tabla busquemos el inciso B para diversas temperaturas y acá busco lo que es el aire la sustancia aire y aparte buscamos lo que es lo tenemos que es ciento sesenta ¿no? como no hay acá ciento sesenta hago una interpolación ¿entre cuánto? entre lo que son cien el cp y doscientos y acá doscientos por lo tanto esto acá esto reportémoslo y lo copiamos a la diapositiva que sería la parte de acá por lo tanto acá más acá esto más por acá y esto más por acá quiero interpolar lo que son a ciento sesenta ciento sesenta copiémoslo ponemos por acá ciento sesenta esto se encuentra esto está por acá esto que sea de color rojo y esto que sea un poco más grande ya ya vamos a ver entonces acá estamos interpolando sacamos lo que es la flecha del medio queremos encontrar la mitad cuánto vale ese el cp ahí ahora sí esto dámoslo un poco más grueso de color rojo y pongamos acá la interpolación por la diapositiva la interpolación por lo tanto acá ponemos para cien grados de cuánto es el cp no se ve acá se ve lo que es el cp para cien grados el cp es igual a cero coma veinticuatro vamos a ver lo que es cero coma veinticuatro ahora para doscientos grados para en cp de cuánto se ve cero coma veinticuatro un acá ponemos lo que es cero coma veinticuatro un y yo cuánto quiero quiero para ciento sesenta grados para en cp tabla a dos inciso b y ahora qué si después después si hacer la interpolación arroz calculadora apretó acá lo que es mode la opción tres está la opción dos a más bx y pongo acá cien abajo lo que es doscientos cp cero coma veinticuatro cero coma veinticuatro uno y apretó acá lo que es la opción ac para ciento sesenta grados para en cp shift uno cinco cinco igual cuánto vale cero coma veinticuatro cero seis así que acá ponemos lo que es vale cero coma veinticuatro cero seis y cuál es su unidad la unidad acá va a ser lo que es qué unidad btu sobre cada libra masa por grado ranking así que acá ponemos lo siguiente la unidad es btu sobre cada libra masa libra masa por grado ranking que es igual al cp no así que esto por acá esto un poco más hacia arriba ya a lo ahí y que sí a partir de acá lo que sí a partir de acá sería directamente reemplazar bueno esto todavía no tampoco no y bueno muy bien ya tengo el cp tengo t1 tengo el flujo másico y cuánto al acá este flujo calórico la gran pregunta que dijimos por teoría se acuerdan dijimos que el calor que gana es igual al calor que pierda así que cuánto ganó acá el calor o cuánto se calentaba se calentaba 22 BTU sobre cada segundo ahora cuánto perdió o sea si esto es en positivo porque se calienta acá cómo sería en negativo no por lo tanto acá pongamos lo siguiente decimos acá si quieren verlo así o bueno esto acá si quieren copiarlo lo ponemos acá ahí el que gana es igual al que pierde o el flujo acá lo que es positivo es igual al negativo entonces va a ir acá y de cuánto acá sería lo que es flujo calórico para aire siempre lo es negativo sería acá el flujo calórico es igual a cuánto sería acá lo que es bueno todo esto acá borrémoslo y ponemos el flujo calórico acá tiene un valor de menos 22 BTU sobre cada segundo BTU sobre cada segundo pero símbolo negativo porque está comenzando a perder ahí esto ahí y ahí no entonces esto va a ir acá y esto acá eso voy por acá ya solamente hacemos acá lo que es reemplazar reemplazamos el dato y se acabó todo esto por acá ya lo hay por lo tanto acá que despejo despejo lo que es la T2 esto entonces esto que está acá multiplicando ¿cómo pasa acá? pasa a dividir por lo tanto acá ¿qué tendría? bueno tendría que lo que es temperatura 2 es igual y ahora sí esto acá sigue arriba y esto que está multiplicando pasa a abajo ¿qué más aparta? acá que me queda temperatura 2 menos T1 ya hazlo ahí esto ahí y ahora esto pongamos acá y esto de color bueno sin relleno ahora ¿qué sigue después? este que está con símbolo negativo ¿cómo pasa acá? con símbolo positivo ¿no? así que esto acá desaparece y pasa acá con símbolo positivo me quería acá lo siguiente T2 es igual a T1 más el flujo calórico sobre el flujo másico por el CP y ¿qué sigue a partir de acá? simplemente reemplazamos el dato así que acá reemplacemos ¿cuánto es T1? T1 tiene un valor de 620 grados ranking ya pongo lo que es 620 grados ranking el flujo clarito ¿cuánto vale? ya es menos 22 22 BTU sobre cada segundo ¿no? lo que es BTU sobre cada segundo ¿qué más aparte? aparte acá el flujo másico ¿cuánto valía? el flujo másico lo que me lo hará acá es 2,125 ¿verdad? sí el flujo másico es 2,112 ¿ah? 112 ya ahí ¿no? muy bien entonces acá sé lo que es 112 la unidad que sería acá libramasa sobre cada segunda ¿no? multiplicado por el CP ¿cuánto es el CP? 0,24 0,24 0,6 y la unidad BTU sobre el libramasa por grados ranking así que acá esta unidad copiamosla y la ponemos acá ya eso es todo y acá si lo pueden meter a su calculadora ¿qué es la unidad? ¿qué se va acá? se va lo que es BTU ¿con qué? con los BTU acá ¿qué más se va aparte? libramasa con cada libramasa de acá ¿qué más se va acá? segundo de acá con esto segundo de acá y me queda grados ranking entonces ahora si lo pueden calcular de cuánto es su temperatura 2 acá acá 620 menos bueno más y menos 22 sobre 2 576 punto 705 ¿cuándo? 576 punto 705 705 grados ranking y esto que sería acá el inciso B acá inciso B esto acá y bueno bueno entonces alguna duda sobre este modelo es el modelo que más se ha repetido en todos los modelos ¿cómo puedo saber si está bien o está mal? ¿qué es lo que dijimos acá? y por acá se supone que comienza si por acá se enfría es decir si entró acá a 100 grados acá debe bajar puede que sea 80-60 pero tiene que bajar porque está enfriando hagamos la prueba acá cuánto entró a 620 y se enfrió a 576 se está enfriando ahora por otro lado tiene que calentarse acá cuánto era menos 15 grados Fahrenheit si sacaba acá la T seguramente acá era algo más positivo el tema es que siempre debe subir a ver verificamos la tabla para comprobarla 12,4 o sea subía algo más arriba entonces como pueden ver eso siempre cumple por acá si bien acá se va a enfriar por acá debe calentarse ¿alguna duda sobre este modelo? nos falta el diorama que eso va a hacer en la identidad presencial del pierno a la repos ¿no?